Chujafa.com Al subirse al ring, es un soldado, es gringo, se la pasa levantando pesas, el tipo está tratando de escoger su contrincante, dice, no me va más, mejor no, yo soy mucho peso para ti, te voy a dar puñete, así que ven para adelante, tráiganme otro, a ver este, no me no, está muy alto, está muy alto, yo quiero a alguien de mi estatura, tampoco quiero que vayas exageradas, el tipo mírenlo bien, musculatura, no, Van Damme, el único ejercicio que puede hacer Van Damme lo está haciendo él, lo está haciendo con una concentración, miren la musculatura, qué flexibilidad es la de este hombre, no puede ser, y ya, está golpeando, mira, qué fuerza, golpea los guantes, once de la noche, quién será el arriesgado que se suba a pelear con este hombre, hombre, qué locura, muchas sombras, muchos, no, no, se atrevió uno, a las once de la noche, David, el pelado bolo, pasealo por acá, en la casa, no, y el equipo te está confió que dice, végame primero, te voy a dar en abuela, brother, tira tu primer puñete, aquí estoy yo, ¡Los de todos! ¡Panamá! 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 Chico, te recupero el Ivaquen Me suelta, me señorábito, suelta Ahí está la barra Está la barra suelta, me señorábito Se le voy a dar una puñera ahora, espérate Para lo que sepa este manca en el army es gringo ¡Panamá! ¡Panamá! ¡Sí! ¡Ragabén! ¡Way! ¡Le vio el protector! ¡Se lo vio! ¡De un rabadán! ¡Se lo metió! Estas manes son los paseros del gringo ¡Puro gringo! ¡Puro gringo! ¡Burlándose al manes! ¡Pura el musculo que te están dando de puñete! ¡De derribado de underground! ¡Mételes otro! ¡Métesela! ¡Hey! Ahí está el que cuadrándose ¿Se quiere pelear? ¡Quítate aquí! ¡Gol! ¡Peta de su sacapulmón! ¡Tres caídas! ¡Es una rabadilla este pelado! ¡Tres caídas! ¡En su vida ni cuando fue allá al Golfo Pértico! ¡A más le habían pegado por todos lados! ¡Es un Gia Joe de pacotilla! ¡Mira! ¡Ay! 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 ¡Ay!